o cómo le está causando el problema renal, sino que el paciente o la paciente tuvo un cuadro faringio previo, que bueno, hasta se olvidó del cuadro faringio, y en dos o tres semanas comienza a tener de repente un poquito de maturia, hipertensión, hace un cuadro nefrítico. ¿Cuál es la razón? Le piden antistertolecinas o de hecho tienen que ir a la biopsia de riñón y le encuentran que hay una promesión del espíritu en relación al aso estentopósico. Pero en el caso de que nosotros no tengamos un foco, acuérdense que casi todos los problemas inmunes se asocian a problemas virales y no los se dan. De repente he tenido una fiebre, un malestar, dolor de cuerpo articular, no sé yo, lo pasé por un antipirético energético, no le dé mayor importancia. Pero eso puede ser el punto de partida de un lupus. Eso puede ser el punto de partida de una vasculitis. Entonces hay que tener mucho cuidado en la glumelopatía primaria que pasa inadvertidamente, pero que siempre hay que tener el dato de que sí esta persona estuvo con algún compromiso general previamente, que de repente no fue de mayor envergadura, pero sí causó problemas inmunológicos. Entonces, ¿de qué manera uno puede ver que existe daño del riñón primariamente y que esté asociado a un problema inmunológico? ¿De qué manera ustedes creen que se pueda detectar esto? Bueno, se puede pedir proteínas reactivas, se puede pedir, pero son marcadores inflamatorios. Pero la manera que uno llega a diagnosticar que hay daño renal, es con biopsia. Tienes que biopsiar para ver qué tipo de daño tiene el riñón. Es decir, vas a ver allí si hay glumelopatía a cambios mínimos, glumelopatía metrano proliferativa, metranosa, glumelopatía glumelopatía, etcétera, etcétera. La única manera es biopsiar y ver al microscopio condiciones, el daño normalitario. Bueno, doctora, con respecto a glumelopatía a cambios mínimos, ¿cuál es nuestra capacidad de poder diagnosticar eso? Solamente se ve con una propia lección. La evolución. La glumelopatía a cambios mínimos, tú no requieres tratamiento, no da ni corticoide nada, pero sí el paciente recupera. Generalmente se da más en niños. Porque yo he visto en un paciente de toda mi vida, he visto en un paciente que él vino porque tenía colesterol rato, pero en sus análisis salió que tenía hipoalbuminemia y tenía edema. Entonces, le comenzamos a averiguar en él y no había ningún dato claro, pero el hecho de tener hipoalbuminemia, de tener edema, hizo pensar en un cuadro de síndrome nefrótico porque también tenía la creatinina en un ojo subida. Y solamente él mejoró con estatinas que sirven para el colesterol oral. No se le dio otra cosa. Sorprendentemente, porque sinceramente nunca pensé que el señor revierta solamente al tratamiento con estatinas. Pero el niño se ve más frecuentemente. Entonces, ¿cuál es? Se ve histopatológicamente, pero no hay daño de membranas. En la parte que dice, por ejemplo, la rápidamente progresiva. Tú vas a ver que hay gran cantidad de conventos y que de repente le tomas otra biopsia y ves que la cosa va pues garropante. Pero anticuerpos en sí, en sí, para diagnosticar si es rápidamente progresiva o esto, es la biopsia. La biopsia y el que avance clínicamente. Si tú ves que la hipoalbuminemia se va en aumento, la gluciduria se va en aumento y todo eso está siendo una rápidamente progresiva. Lo importante es cómo tú diagnosticas el cuadro clínico y luego ver, ¿es primaria o es secundaria? Si es secundaria, tenías que asociaciones con enfermedades que pueden dar daño renal. Por ejemplo, lupus, diabetes, ¿no es cierto? Entonces, si tienen, por ejemplo, cuadros de diabetes, es un hipertensión crónico, es de repente han tomado sustancias tóxicas al riñón, ¿no? Tenemos que ver todos esos antecedentes. Familia, que sufre de falla renal crónica, ¿no? Ya sea por cuadros metabólicos, cardiovasculares, o por cuadros inmunológicos, también puede ser condiciones para que los hijos puedan hacer esos cuadros. Entonces, tenemos que buscar esos datos, ¿no? Les decía acá que la nefropatía secundaria está asociada a patologías sistémicas, ambas van a producir lesión broncedular, proteinuria masiva, ¿no? Y lo que vamos a ver es, cuando son primarias, ¿qué tipo es? Esto lo vamos a ver con el microscopio electrónico y también con el inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es lo que va a ver anticuerpos, ¿no? Las secundarias, como les decía, tienen que ver con patologías metabólicas, cardiovasculares, inmunológicas, infecciosas, etc. Miren, este es un problema normal, ¿no? Ustedes ven el núcleo, ¿no? La célula, y ven espacios. Fíjense acá cómo están depósitos de tejido inflamatorio. Y acá ustedes ven lesiones focales y segmentarias. Acá ven problemas membranosos, membrano proliferativa. Y ustedes van a ver el pronóstico que pueden tener cada uno, ¿no? Por ejemplo, esta está rápidamente progresiva. Ustedes ven sobreviva renal en años. De tal manera que a los 10 años, ¿no? El 18% de glomérulos de fritis membrana proliferativa pueden flocular. 20% en la glomérulos de esterosis focal y secundaria. Y en la de catios mínimos, un 90% puede sobrevivir. No, esta es la supervivencia. La glomérulos de esterosis focal segmentaria se va a ver más en diabetes. Cuando ustedes tengan un paciente diabético, lo primero que tienen que decirles es que si no se cuidan, ¿no? En el control de la glucosa, lo que van a hacer es entrar a diálisis. Porque lo que más se ve es renal crónica por diabetes. También se ve por hipertensión, ¿no? También se ve por hiperuricemia, gótamo. Pero el grueso es daño renal por diabetes. Por eso que ahorita se está haciendo un programa nacional para hacer detección precoz de diabetes gestantes a nivel nacional. Y sobre todo para que a largo plazo no conflique en estas mujeres y tampoco haya problemas de muerte materno perinatal. Realmente este es un problema de salud pública la diabetes. Bueno, la proteína se puede medir en guarina de 24 horas, ¿no? En los cuadros diuríticos puede alcanzar a veces hasta un gramo. Pero el necrótico sí tiene 3 gramos, 3 gramos y medio, ¿no? Y este... Es bueno que sepan que la proteína tubular e intersticial siempre es menor de un gramo por día. Ahora, ¿qué es lo que pasa para que se pierda la glúmina a través del glomérulo? El glomérulo cambia su estructura, cambia su carga eléctrica, ¿no? Y entonces como la glomérulo para ser sostenida dentro del vaso depende de la estructura de la membrana glomérulo o de la carga, entonces la electronegabilidad de la pared capilar, ¿no? Las células endoteliales cambian y entonces la glúmina no tiene bien en la jale y se sale. Igual en los daños estructurales los poros también se dañan y entonces permiten que pase no solamente la glúmina que es la proteína más grande, sino inclusive se pierden glúmina y de allí que el problema infeccioso como complicación es porque también los extremos glúmina están disminuidos. Bueno, esto es lo que debe atravesar el filtrado, ¿no? Las células endoteliales de la membrana basal y células endoteliales con los puósitos. Bueno, la hipoalumineria disminuye con la pérdida de orina, con la falta de producción por el hígado, con la ingesta disminuida y el catabolismo proteico alterado, aumentado. Entonces, no solamente es pérdida la hipoalumineria, sino también depende de la ingesta proteica, depende de la síntesis simpática de proteínas y depende del catabolismo proteico. Ya el edema ustedes lo conocen y el día de la clase primera hablamos de las causas que podían ser, las causas que podían dar edemas. ¿Qué causas puede dar edemas? ¿Suficiencia carriaca? ¿Qué más? ¿Intervención de alas? ¿Intervención de alas? ¿Intervención del alas? ¿Intervención? ¿Qué otras causas puede dar edemas? ¿Insuficiencia? ¿Insuficiencia real? ¿Insuficiencia apatica. ¿Insuficiencia real? Intervención portal. ¿Imagurismo? Trongoeponismo, entonces, localizado. Por ejemplo, ahora se está viendo mucho edema de piblos inferiores por insuficiencia venosa. Tenemos una gran cantidad de población con insuficiencia venosa. Y no son a 10 personas que se les nota cortosidades en la tierra. Simplemente ustedes ven y ven que está bien acentuada la vena. Y a nivel de los tobillos ven como arañitas. Son personas que tienen pesadez en la pierna. Pueden tener calentura de planta de pies. Y pueden tener un dolor que confunde mucho al médico. Porque es un dolor que viene así. A veces coge rodillo. Y más van al traumatólogo porque le duele la rodilla. Y le pueden matar pues a hacer radiografía, resonancia de rodillo. El problema ahí es menoso. Por eso el paciente siempre debe ir primero al clima. Para que él vea todo, toda la posibilidad. Y vea cuál es la que más se acerca al problema que tiene. Entonces, el edema se puede dar en hipoalbuminemia por desnutrición. ¿Se acuerdan ustedes del mochorba? Entonces, esta hipoalbuminemia lo que finalmente va a condicionar es que haya reacción por parte del sistema, redina, angiotensina, andosterona, rendimiento, agua y sodio. ¿No es cierto? La presión eléctrica dentro del vaso. También es así que cuando ustedes ponen sustancias similares a la albúmina en el vaso sanguíneo, ¿qué ocurre con el hígado? Disminuye la producción de hipoproteínas. O sea, ya no existe tanto colesterol, triglicéridos, porque al darle sustancias que tienen el mismo peso de la albúmina, el tipo albúmina humana que se ven en ampollas, frascos, puede disminuir la cantidad de colesterol y triglicéridos porque simula la acción de la albúmina producida por el hígado. Bueno, ya les había dicho que los lípidos aumentan, lo cual va a producir un riesgo coronario y aumenta la síntesis de hipoproteínas como compensación a que no hay albúmina circulando. Claro, está la relación del colesterol con la albúmina es directa. A menor albúmina, va a haber mayor tipo de albúmina. También les hablaba yo de la hipercoambulabilidad que existe en el síndrome necrólico. Y eso debido a que la albúmina está baja y entonces aumenta la síntesis de infibrilinógeno. Hay pérdida urinaria de la nitrofina 3, de la proteína C y S y todo el factor 2, etc. Y sobre todo, que el ácido rápidónico no es frenado para producir tromoxano. Y el tromoxano es un potente antiagregante planetario. Además, puede haber trombocitosis. Acá está lo que les decía yo. La albúmina se va a unir al ácido rápidónico porque esto va a limitar la conversión a tromoxano. Pero como no hay albúmina, el ácido rápidónico pasa a tromoxano. Ahora, la trombosis venosa renal es frecuente o no es frecuente. No es muy frecuente, pero ustedes tienen que tener al tanto en la visita. Si ustedes tienen un paciente con síndrome necrótico hospitalizado, que una mañana van y les dicen que tiene un dolor a nivel del flanco, y ustedes ven que realmente tiene una gran hipoalbuminemia, que tiene una hiperlipidemia, entonces sospechen, porque a mayor problema, o sea, a mayor hipoalbuminemia, va a haber mayor probabilidad de ser hipoidosis. ¿Por qué la albúmina, en cierta forma, frena la acción del tromoxano? Y además, a mayor hipoalbuminemia, se van a perder más sustancias que son anticoagulantes. Entonces, eso va a ocorrecer la formación de tromoxos, y ustedes tienen que estar alerta. Paciente que tiene dolor, inmediatamente, inmediatamente, tomarle una hipografía, tomarle dosis de tromoxano, dosis de fibrinógeno, y también, inclusive, se le puede anticoagular, se le puede anticoagular, para evitar que de repente pueda perder el hipoalbuminemia. Bueno, yo les decía que mayor problema iba a tener aquel que tenía albuminemia menor de 2,5, proteinuria mayor de 10 gramos, antitropina 3 menor a 75%, e hipoalemia. Cuando uno tiene una trombosis, puede haber un cuadro agudo o crónico. El cuadro agudo va a dar sintomatología, pero a veces el cuadro crónico no. Entonces, el tromboponismo vendría a ser la única sospecha diagnóstica, cuando existe edemas, que existe gran magnitud de hipoalbuminemia, mientras que en el cuadro agudo, sí nos va a ayudar el dolor. Realmente, cuando uno conoce el tema del sinómenes frótico, haya dolor, o no haya dolor, tiene que estar alerta a que este paciente pueda tener un cuadro de trombosis menos, y no solamente renal, sino también voluntario. Ahora, si no da dolor, ¿cómo ustedes pueden evaluar esto? ¿Cómo pueden evaluar que pueda estar haciendo una trombosis venosa? Puede haber mayoría de edemas, ¿cómo no? Puede aumentar el edema, voy a aumentar el edema. ¿Qué más? ¿Le tomaría un exágeno? De repente, podríamos ir a una ecografía, una ecografía de cambio. Entonces, tener más o menos, sobre todo, los que tienen gran riesgo, que tienen una hipoalbuminemia marcada, una proteíncia grosera, esos hay que controlarlos. hay que controlarlos. También puede haber problema de tiroides, porque la albúmina transporta, como les decía, esteroides, transporta hormonas, transporta minerales, Chin sickos. No? No, no. ¿Qué más?